Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Carnaval de Salán. Hoy es una de las actividades que se hacen durante toda la semana. Hoy estamos recuperando lo que es el mascarón de toda la vida, del Carnaval de Salán. Una fiesta que se ve perdido. Y como veis son máscaras en las que el indumentario principal es que van con la cara tapada y dicen que tú no me conoces. Llevamos toda la semana del Carnaval. El sábado fue la sesión de las agrupaciones. Hoy ha sido el pasacalle infantil que han participado un montón de niños. Y ahora estamos con el mascarón. Como veis son máscaras de aquí, del pueblo, que hacían antiguamente. La gente se disfrazaba con ropa vieja y se tapaba la cara. Y el sábado es el día grande también, que hay un pasacalle. Al cual pues invitamos a todos que participen. Una hora es, mira qué cursita más bonita chiquita. Mira, para que se lo enseñe a los de nuestro barrio. Allí es la Alcabara de los Anetas. Ay, mira qué cosa más bonita. Mira nuestros pintores. Allí los primos, mira. Estos de Likra, de Likra. ¡Vamos a la estrella, la reina de las mías, la reina de la Alcabara! La gistana consentía a mi prima de la Alcabara. La reina de la Alcabara. Esto para la semana tanta. Venga nena, ahí va el vestido. Coge aire. La tenemos con el maricín. El maricín. Venga, una mano. Una mano. Venga nena, una mano por ahí. Una mano. Perfecto, la que ha perfecto. El maricín. Gracias.